Bueno, el año buscar al corralón, aclaramos siempre que cuando ya está todo anegado no se hace reparto de arena desde el corralón por el hecho de que terminemos complicando más que solucionando cosas, ¿no es cierto? Entonces lo que se le pide a la gente es que tenga la previsión de tener una o dos bolsas de arena más que todo si son zonas inundables, ¿no es cierto? Que ya, digamos, el 90% de la gente que se inunda sea crónico, digamos, ¿no? Porque son de zonas bajas. Y, bueno, el fin de semana, aparte de estos casos que han pedido arena, hubo que auxiliar a un par de vehículos que quedaron atascados por el agua, nada más que eso. Bien, o sea que dentro de todo lo que tiene que ver con los desagües respondieron bastante bien. Sí, sí, respondió bastante bien. Bueno, también hicimos una inspección en los barrios que también se inundan asegurándonos de que no haya importante ingreso de agua dentro de los homicidios porque, bueno, eso lo hacemos también en conjunto con la Cooperativa de Asocios Públicos porque en ese caso había que cortar algo, pero, bueno, no fue necesario. Solo hubo una planta caída que trabajó también gente de la Cooperativa en recuperar un cable que se había cortado por la caída de esta planta, ¿no? Walter, te quería preguntar qué puede ocurrir, digamos, teniendo en cuenta los antecedentes de nuestra ciudad y que se esperan que sigan las lluvias. ¿Qué le podemos decir a la población? Precaución, me imagino, teniendo en cuenta que ya el escurrimiento va a ser mucho más lerdo, ¿no? Seguramente, seguramente. Lo que sí recomendamos a la población todo el tiempo, bueno, que tengan revisadas canaletas, desagües de la casa, porque muchas casas a veces inundan no por el nivel de la calle, sino por los patios internos o porque tienen, digamos, algún tipo de obstrucción en las rejillas de desagüe y lo que fundamentalmente pedimos es que la gente no circule, ¿sí? Cuando están las calles desagüedadas. Nosotros desde la Invectoría cortamos las calles para evitar, digamos, que esa circulación de vehículos haga ingresar agua dentro de las calles. Walter, ¿tienen algún pronóstico teniendo en cuenta, bueno, por ahí ustedes manejen a veces otra información desde bomberos voluntarios o defensa civil? No, el pronóstico que se maneja es iniciar hasta el día jueves, pero no se esperaría en grandes lluvias hasta el día, digamos. La actividad mayor ya sucedió, que estaba prevista para el día sábado. Bien. Walter, ¿algo más que le quieras decir a la sociedad? No, no, bueno, que, digamos, desde defensa civil, el municipio, los bomberos, estamos siempre prestos a colaborar con lo que haga falta, digamos, ¿no? ¿Puedes recordar el número para llamar? ¿El de defensa civil? Sí. Es el 103 para los abonados de COSTEL, y ya te paso el número, ponerte el momento, pero dame un segundo y ya te lo paso enseguida. Bien. Estamos hablando un ratito con Walter Raca, hablando un poquito de lo que tiene que ver con lo que ha dejado esta intensa lluvia aquí en la ciudad de Morteros y gran parte de la región. Bueno, ahora está lloviendo y también hay que tener en cuenta que las napas están bastante altas, por eso mismo seguramente una lluvia de 20 milímetros no es lo mismo que un día que... Sí, el impacto no es el mismo, sí. Sin duda que, bueno, una tranquilidad es que no se prevén tantas precipitaciones como ocurrieron el día sábado, como que ya pasó la peor parte, digamos. Vamos a ver. Sí, Walter, lo tengo acá, si querés, ¿no? Para repasar el número. Ah, perfecto. Dale, pasalo vos. 57, 49, 99. 57, 49, 99. Y, como decías vos recién, el 103 para los usuarios de COSTEL. Walter, muchísimas gracias por tu tiempo, te dejamos un fuerte abrazo. No, por favor, cualquier cosita a su disposición. Dale, un abrazo grande. Nada, bueno, hasta luego. Bien, allí pasaba Walter Raca de Defensa Civil hablando un poquito de lo que tiene que ver... No, nada, nada, nada.